¡A ver, feo lo que voy a decir, pero sinceramente sabía que lo iba a parar. Tenía confianza plena en mí mismo porque había tocado tres o cuatro ya en esos penaltis. Es cierto que cuando se eran nueve, al final salían con mucha potencia. Pasó a Leandro también, que también tocó bastantes. Y bueno, al final ese momento de confianza en mí mismo y al final no puedo decir más. Ahora mismo es un momento de euforia máxima que tenemos que disfrutar y intentar recuperarnos para el domingo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay bicho, tío! ¡Vamos! 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 Creo que hay que buscarla. Al final creímos el equipo creyó hasta el final. Nos daban por perdidos cuando quedaba un minuto y al final pues conseguimos empatar. Y bueno, estamos ahora en la final. ¿Qué ponen los guantes? Mis padres, por desgracia, fallecieron los dos y bueno, se lo dedico a ellos porque siempre me protegen y al final pues tengo esa regola que creo que ojalá me dure mucho tiempo.